Buenas chavales, aquí Ruben con un gameplay comentado de Resident Evil 5 Y vamos a continuar ya, vamos por la mitad del juego exactamente Llevamos 8 capítulos y nos quedan otros 8 Aunque la verdad es que son los 8 más largos diría yo Y luego donde más veces se muere, porque se muere Y bueno vamos a organizar un poquillo esto Vamos a ver Ahí, vale, todos felices Ahora vendemos aquí lo que haya, que es nada Bueno pues entonces no podremos mejorar mucho, ¿no? No, 5.000 tenemos Pues nada, nos vamos así A puntito Vamos a esperar Le voy a dar esto a ella Ahora sí, a puntito Este capítulo es poco más de media hora Así que serán dos partes de 17, 18 supongo Para no hacerlo tan pesado Así que vaya, veamos Cómo empieza esto Así que esto es el lugar que estaba hablando Eso es el barco que la mujer usaba para salir de la calle Así que, ustedes dos van a pasar con esto Bonito deseo Zoomando Zoomando Un segundillo Ay Ay Uy, esto es otra cosa Ay Lo siento, no tenía el mando que era Vamos a ver Nada Para mí Lo que necesito es vida otra vez como siempre Esto no se rompe Esto no se rompe, ¿no? No A mí siempre me hace falta ¿Qué has cogido? ¿Para qué mierda escojas una cegadora? Vale, sí que sirven para los biches estos Pero Tampoco es que No sé No es vital Lo siento Vamos a ver Nada Venga, araña No me acordaba yo de esto No me acordaba yo de esto Ay Venga, 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 venga ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Aquí en plaga Tía, nene Será por bichos Eh, 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 eh Venga Venga, ayúdame Bicho más tonto A ver, va a dar la pistola Para mí Ya Ya que te rajo Anda, cójela Ajá Esa es para ti A ver si me dan Una maldita hierba ¿Qué es esto? Ah, vale Dinerita para el nene Aquí no creo que haya nada ¿No? Ah, pues sí Ahí va, que hay dos Pues sale Zumbando Parecen pájaros Pero no Son murciélagos asquerosos De mierda Porque aquí los pájaros No existen Bueno, quitando los cuervos Eso hace De los primeros capítulos Pero no sé si se ha convertido También en zombie Asqueroso Eh, eh, pa mí Pati Pilla Oh Ah, el nene Será por dinero Ya está A ver Algo más No Vámonos Que bien siente Robar antiguas civilizaciones Venga, tío Vídeo Ahí di que sí Pilar en la cabeza No Nos habéis separados Malditos Vale Yo me quedé con esto No La verdad es que no Vamos Pues sí Mejor Mejor que coja de esto Porque si no No Tío He muerto Vamos a ver Tío ¿Qué cojones es esto, tío? No me dejan ni curarme Dios Qué asco Encima cuando me lo separan De la pava Me matan, tío Se la toca pelota La mierda esta Va, venga Paso a vender Que si no dura mucho Vamos Se van a cagar Los gilipollas estos Que sí, venga Que se rompe Que sí, venga Sí, ya lo hemos visto Vale Los dos separaditos Venga Me voy a tomar por culo Tomar por el culo Putísimo culo ¿Qué? ¿Me vas a matar ahora? ¿Me vais a matar ahora? ¿Me vais a matar ahora? ¿Me vais a matar ahora? Malditos indígenas De mierda ¿Y tú qué? ¿Con un escudo? ¿Te crees que un escudo Te va a defender de una escopera? ¿Un escudo de madera? ¿Un puto escudo de madera Te va a defender? ¿Eh? Dios Asquerosos Repugnantes Repulsivos Apestosos Y ahora Con vuestro permiso Adiós ¿Qué? A tomar por culo A tomar por culo Te jodes Bueno Ni aquí Ellos A tocarme los huevos Venga 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 Necesito Una hierba Verde ¡Ah! Que está aquí detrás Que no se ha muerto Hostia Que asco De bicho Necesito Una puñeterísima Hierba verde Tío A ver Joder Joder Que ascazo Que ascazo Benditísima escopeta Y asquerosa madre Que os parió Que asco De pavos Mira Aquí necesito ayuda Ah Ven aquí Gracias Maja Hostia Hostia puta Calla Dios Necesito hierbas Tío Dios Si aquí mucho oro Y mucho zafiro Y mucho rubí Y mucha Mierda de esa Pero Curarme Me curáis poco Eh Hostia puta Serio gas Como voy a morir Oh 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 si tú estás a tope de vida Oh Yeah Baby Ahí Rabándole ya hasta las momias Oh 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 Eso me gusta Me gusta Me gusta Me están curando Ya puedo ir con balas Digo con pistola A ver Espérate Ah no Aquí es donde estaba ella Joder Es la vueltecita que me he dado hasta llegar a ti hija mía Bueno Eh El suelo no es sospechoso ni nada ¿no? Surprise Puñetazo en la boca No lo quiero Esmeralda Esmeralda triangulada O triangular O lo que Eh Como me hayas dado balas de rifle No vale De escopeta Te has salvado Nos vamos a esperar un poquillo a salir ahí fuera Porque telita Hostia 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 Eso quiero ser el que me enseñe a hacerlo Porque yo no sé Mola mucho Ella aquí hasta con el frangodiado Nene Joder con la pava Hasta Eh ¿Dónde te me vas tú arañita? No da nada A ver aquí Otra mierda triangulada Rubi No está mal No está mal A ver Y otra más Zafiro Pues vale Zumbando todos Voy ahora a cargar primero Jeje No Miradlo ¿Qué es eso? Oh Un emblema Un emblema Venga Vení aquí Chiquitines Nada Que dicen Que no vienen Uy 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 Decís que no venís Pues voy yo Uy 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 Esos son los que me joden Tío Los pavos estos con lanzas Es que son Nada Bueno si lo de pistola Venga no Que para ti Se me ha ido la pinza A ver Vamos a ver Vamos a ver Yo primero recogería Todas estas mierdas A ver Mío Que si Que se va a largar el vídeo Pero vale Va a ser necesario Porque Porque Venga tío No 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 Vamos a ver Se supone que hasta que no recoja No sale ¿No? Dios Ay Anda Sí Hostia, venga, tío Sí, eh, irte a la Tomar por culo Ya no me da tiempo, no me da tiempo, no me da tiempo Y encima me revientan, tío, vete a tomar por el Tío Si ni me he levantado, tío Qué cojones Venga, 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 venga Vete, vete por ahí Vete a la mierda Por siete sitios Así de claro, no tengo más Que decirte Viene aquí que te cure A ti también, anda Joder, qué asco, nene Dios Me pongo hasta malo No, en serio, qué ganas De tocar las narices Coño una puta bola para mí Me voy a cagar en todo lo cagable En serio No, en serio lo digo A tomar por culo Vale Vamos para atrás Sí Cuando viene una bola gigante de fuego Que te pega y te revienta por detrás Todo el mundo rápido Venga, y encima se quita todo lo que había soltado aquí los Adiós Adiós Qué basura Adiós Qué ascazo No hay más que decir Qué ascazo 19 minutos de vídeo Llevamos No sé, yo creo que Podría cortar aquí Y grabar la segunda parte Porque es que este capítulo en una parte No me cabe Así que Yo creo que voy a cortar aquí Y el segundo Como salga salió Si ha salido de 15 De 15 Si sale de 25 Pues De 25 Así que Yo aquí me despido Como siempre Si os ha gustado Like Favorito Suscribirse Y A cuidarse